Este año pasó algo inusual, que es que una enfermedad del norte del país y del norte de Córdoba, del cultivo de maíz, que se llama achaparramiento, por un crecimiento exponencial de su insecto vector, se propagó, en el norte estuvo una presión muy alta, pero avanzó al norte de Córdoba y llegó hasta, dicen que hasta Río Negro, así que por lo menos el insecto vector. Entonces esto generó una gran preocupación, una cuantiosa pérdida de la producción de maíz, la bolsa de cereales de Córdoba estima que se perdió casi la cuarta parte del maíz, en el norte hay muchos campos que han perdido la totalidad de su producción y nos encontramos en un escenario que ha sido explosivo, que tenemos que tratar de entender que por suerte contamos con investigadores de mucho prestigio que hace muchos años vienen trabajando con esta problemática y hoy nos juntamos en la universidad, junto con Amaizados, que es la asociación que junta todo lo que es la cadena de valor de cultivo de maíz en el sur de Córdoba, para poner en discusión qué pasó, por qué pasó, cuál es el problema, cómo es el pato sistema y qué alternativa de manejo tenemos para la próxima campaña. Y hoy tenemos la visita de muchos asistentes que deben tener la misma preocupación y que de hecho deben traer sus experiencias también. Claro, de hecho, bueno, se ha desbordado la inscripción y es un problema que ha sido muy grave, muy inusual. Yo tengo 30 años de ingeniero agrónomo y es la primera vez que veo esta problemática de esta magnitud, lo importante ha sido la magnitud de la que ha cobrado. Y bueno, justamente, está lleno de colegas, de ingenieros agrónomos, estudiantes, también que están casi al final de la carrera. Y bueno, justamente creo que es el momento, el espacio y la circunstancia para que una vez más la universidad se ponga al frente de estos problemas e intente encontrar soluciones. Esta universidad tiene la experiencia de haber resuelto un problema muy serio del maíz que se llama Malderrio Cuarto. Y que fue aquí donde se detectó primero, hoy nos acompaña el doctor Lenardón, que fue uno de los profesores, ahora retirado, que estuvo en el desarrollo de estudiar y resolver la problemática. Y por eso, bueno, es un lugar, un centro de investigación importante para que aborde esto.